Un tuit de Madrid que es el ADN sorprende, Zapatero dice El gobierno de Próximo, el fin del terrorismo de ETA Realmente esto es prácticamente, es un alucinógeno prácticamente Es una estampa de una primera página de un periódico Si Zapatero no es capaz de que Chávez le entregue a los cinco terroristas que están en Venezuela ¿Cómo va a decir que él ve Próximo el fin del terrorismo de ETA y España? Eso realmente carece de toda coherencia Es totalmente un margen muy alto de populismo De un populismo que claro que se identifica con el Partido Socialista No solamente el de España, también el de Venezuela El de Bolivia, el de Ecuador, el de Nicaragua Principalmente desciende de la madre de Cuba Donde es la madre de los populismos Y realmente todo esto es claro porque se aproximan las elecciones Y Zapatero prepara su soporte electoral Pero como ve que Chávez no le entrega a los cinco terroristas Porque si Chávez entrega a los cinco terroristas Los terroristas lo derrocarían a él Evidentemente se diría la ETA con la FARC Y entonces la FARC sacaría a Chávez Porque está más que comprobado que la FARC metió a Chávez en el poder Y organizó el golpe de Estado Aquí dice un titular blanco Insiste en que el fin de ETA está próximo Zapatero y López exigen a la Tazuno la condena de la violencia Realmente yo lo veo como analista Lo veo todo esto muy fantástico Totalmente fantástico Y es una ganas de Zapatero de hacerle la competencia a Felipe González Que se quedó 14 años en el poder Cosa que Zapatero solamente se quedaría en sueño a 14 años en el poder Esto se prepara el terreno para las elecciones Y de alguna forma él quiere pasar a la historia de España Pero una historia digna Pero de eso realmente está muy lejos Porque los titulares de prensa Todo esto acompaña que la historia de Zapatero Es una historia desgraciada Realmente por todo lo que ha hecho Los recortes de los salarios de los funcionarios El alza de las pensiones congeladas La edad de jubilación de 65 a 67 años En fin, una cantidad de cosas Y hay otro titular que dice Algunos de Terra empiezan a pagar las indignizaciones El terrorismo nos ha costado en España 1.278 millones Y se deja ya más de 32.000 afectados Estas son, claro Aquí se agarra Zapatero Se agarra Zapatero mediante su populismo Su populismo que posiblemente Lo terminó de madurar como Bochavos Frías Que también, bueno Se rige por el populismo Porque el populismo es la base De tratar de conquistar Una ignorancia de un pueblo Muchas gracias por su atención Le habla Carlos Alberto Agustázuela De la Biblioteca Nacional de España De la Real Aqueña de San Fernando de Madrid Y esto es una reflexión Gracias por ver el video